Radio Wow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, mi amigo! la copia en el barco, suiza, suiza, que no voy a empezar a tener. ¡Vada! ¡Vamos, me adviamos! ¡Pero ser muy orgullo! ¡Vamos andando a hora de tus manos! ¡Gracias! La noche en la noche, cada día en la noche, la ciencia. Mesa, chiquita, por favor, que viene, no se volvió. Ciencia, chiquita, por favor, que viene, no se volvió. ¡Gracias!